¿Qué es el Padre Kientrich? Queridos hermanos, vamos a continuar esta conversación, llamémoslo así, al cumplirse 70 años de la misión del acto de envío que hizo el Padre Kientrich, en ese caso directamente a nosotros, pero que vale hoy día para todos nosotros. El 31 de mayo no es de los chilenos, tercerito de la familia de Chile, perdón, de Schoenstatt, también de nosotros, pero tiene que ser igual de Costa Rica, de Argentina, de Paraguay, cada país tiene que sentirlo. Es como si dijeran que el 18 de octubre es de los alemanes, les decían, no, no, de todos nosotros. Tenemos que entrar en este acto de envío que hace, tenemos que responder al Padre en otras palabras, y con lo que él quería, porque uno puede imaginarse que el Padre quería tal o tal cosa, pero perdóname, dijo cosas muy claras de lo que quería. Y unos años después, la fecha exacta no la tengo, porque el Padre, ustedes saben, escribía, estando en Milwaukee, sus crónicas, escritos, y se había desatado en Chile la controversia, una campaña brutal, digamos, de desunión, de controversia, de pelea, digamos, de acusaciones, todo lo que sucede para desunir y destruir la obra. Una actucia del demonio que la aplica muy a menudo, sobre todo cuando va a haber un nuevo santuario, digamos, se producen, cuando hay vida, ahí el demonio mete su cola. Y lo más eficaz es pescar ciertas cosas, ¿no es cierto?, del demonio, debilidad, y la verdad es que la extrapola, que se lleva y la hace nocivo. Bueno, en ese caso, no me voy a detener ahora, se produjo una gran controversia aquí. Y el Padre, en sus notas, escribió algo que quiero leerles. Fíjense lo que dice. Puede ser el año 55, por ahí, 56. En todo caso, ustedes lo encuentran en el libro Un paso audaz. Si yo tuviera a nuestros chilenos ante mí, ahora, el año 56, debe ser el año 55, o si me estuviera permitido escribirles cuál es mi pensamiento, les repetiría un lema de la primera época de nuestra familia. Seguramente ustedes han escuchado ese lema. Adelante, hacia arriba, jamás retroceder. Pero lo he escuchado alguna vez, el Padre lo dice muchas veces. Adelante, marchemos. Es una lucha, como le decía el Padre lo que le leía la vez anterior, al despedirse de Bellavista. A la lucha, a la batalla. Es un envío el que les hago. No es así nomás. No les estoy diciendo una cosa porque se la aprentan. No, 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 no. Los pongo en jaque aquí. Hagan algo. Esto. Es lo que Dios nos encarga. Si yo tuviera a nuestros chilenos ante mí, o si me fuera permitido escribirles cuál es mi pensamiento, les repetiría esta consigna. Adelante. Estamos tan, a veces, arrellenados en nuestra comodidad, en nuestra cosa, en nuestro circulito. Tenemos que renovar la iglesia. Y con todos los descalabros que ha habido, no es claro eso. ¿Para qué estamos? Para esto fuimos creados. Esa fue la idea de Dios. Hacia arriba. A la cumbre. No para quedarnos aquí sin caminar, pero por lo más alto. Jamás retroceder. Jamás en la retirada. No somos de la reserva. No somos de la reserva. Somos de la acción. De la lucha. Adelante. Para conquistar en todas partes nuevos territorios para nuestra familia y para la misión del 31 de mayo. ¿Está claro? Nuevos territorios. ¿Para qué? Es bien importante decir para qué. Porque yo voy a partir para muchos lados y decir, yo no estoy en salida. Ok. ¿Para qué salimos? ¿Para qué llevamos? hacia la cima del monte que comienza con el 20 de enero de 1942. jamás retroceder. Jamás retroceder ni en el tren de la conquista ni en la escalada. fíjense que son muy comprometedoras estas palabras del Padre. Yo he pensado bastante en que nosotros en general no hemos hecho una congruencia más fuerte entre el 20 de enero y el 31 de mayo. Y eso tiene un doble efecto. Primero que el 20 de enero lo reducimos simplemente al Padre Kentenich el seguimiento del Padre y a la encripción. Vamos a renovar el 20 de enero. Vamos a hacer un acto de fidelidad al Padre qué sé yo no se dice acto de fidelidad para ahora digamos un acto de seguimiento un acto filial lo que sea está bien. Vamos a aspirar a la cruz está bien. Fíjense que si eso no lo vemos en relación al 31 de mayo nos quedamos en algo muy para nosotros. Bueno, no es malo pero no es lo que quería el Padre. Si nosotros ahondamos el 30 perdón el 20 de enero y tomamos el contenido de lo que es el Jardín de María la vivencia que tuvo el Padre por la cual se le juzgó fue lo que se puso en cuestión. Por eso se juzgó él no por otra cosa. Y eso el 31 de mayo de 1949 dice el Padre eso que yo viví y eso lo me encargo ahora a ustedes llévenlo a la iglesia que es lo que quiso él a partir del 45 ya cuando salió del campo de concentración y se dio cuenta hemos vivido en el Jardín de María y estamos viviendo algo es mucho más trascendente que algo para nosotros esto es para la iglesia actual es para el cambio de la sociedad actual ¿se fijan? ¿no creen que hay que revisar un poquito esto? Les digo yo me di trabajo de ver a ver qué pasa con el 20 de enero y nosotros salió después un librito que se llama una historia sagrada el 20 de enero si quieren mayores detalles véanlo ahí y después déjense la pregunta a ver esto que el Padre vivió en la familia y especialmente en la familia de las hermanas lo que el proceso de vida que se dio ahí la espiritualidad que se vivió ahí la pedagogía que el Padre aplicó ahí eso hay que regalarlo a la iglesia y ustedes saben perfectamente que nosotros le entregamos a la iglesia no tenemos que decir aquí está lluenta que toda la iglesia diga lluenta no, no, no estamos en el sentido de lluenta y también por supuesto para lluenta no es que vayamos a convertir nuestras parroquias nuestras iglesias diosesanas en lluenta no, no no se trata de eso pero sí tiene que estar el fuego de lluenta la semilla de lluenta la pedagogía de lluenta la espiritualidad de lluenta ahí con nombre o sin nombre no nos importa lo que nos importa es que llegue la realidad de una nueva pedagogía de una nueva espiritualidad bueno no quiero pasarme más de tiempo porque si no se van a aburrir bueno que el señor y la madre los bendiga mucho y la madre y la madre no y la madre se van a aburrir